y ya daniel tenemos la pelea estelar tenemos a jaime munguía contra john rider esta pelea pues que es la que cierra el mes de enero como la pelea de mayor alto perfil un un evento por match room y golden boy promotions en da son jaime munguía se enfrenta a john rider en las 168 libras un peleón daniel desde mi punto de vista creo que es un buen match es una prueba muy buena para jaime y también para john rider están en diferentes etapas de sus vidas profesionales los dos pero creo que están menospreciando un poco a jaime munguía en general creo que el analista y el especialista del boxeo yo creo que es para mí inclusive no la veo tan pareja la pelea daniel veo una pareja que se tiene para para jaime munguía tú como la ves si yo pensé que ibas a decir que este estaban siendo injustos más con un john rider pero no 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 creo que mucha gente le da oportunidades a john rider y y por lo que vieron con canelo creo que piensan que le va a este a complicar muchísimo a jaime munguía inclusive no creen que lo no que hay mucha gente que no cree que vaya a no quedar jaime munguía a john rider y que este pues lo puede hacer ver mal john rider eso es lo que he escuchado y he visto en varios programas y que se le complique a jaime esta esta pelea yo creo que lo podría complicar en hasta cierto punto hasta ciertos rounds de la de la pelea sobre todo si hace una pelea inteligente este john rider pero veo difícil que es el que lleve el mismo ritmo toda la pelea este john rider y que le complique toda la pelea este hay me que se sigue viendo bien conforme pasan las peleas anterior pelea con de leviachenko lo probaron y él también probó a hacer y dejó el corazón una de las peleas una de las mejores peleas creo yo del del año pasado de dos mil veintitrés fue también muy encarnizadas y eran una golpiza no creo que raider haga lo de lo mismo que de leviachenko no creo que sea tan tan frontal lo que esté ahí en medio plantado de repente soltando golpes sergi pues confiaba mucho en su aguante y en su pegada y si tocó por ahí en algún momento a este ahí me pasó problemas pero creo que esta pelea va a ser completamente diferente este john no no es que no tenga poder tiene 56 por ciento de knockouts pero no es un noqueador nato no por así decirlo así que sí que ha noqueado pero su último knockout o knockout técnico fue contra joseph yurko en 2021 y pues joseph yurko no es jaime munguía no yo creo que jaime va desde yo creo que va a empezar un poquito más tranquilo en la pelea más como ordenado boxeando un poquito más va a estar tanteando ella este este john rider creo que va a golpearlo al al este al cuerpo para tratarle de bajar condición y de ahí se va a soltar con los los golpes de poder la pelea anterior con sergi creo que fue de bastante aprendizaje para 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 jaime y le sirvió también para probar sus propios límites no yo creo que ya por ahí de la mitad de la pelea va a meter el acelerador empezar a golpear muy fuerte a este a este john rider y yo creo que se va se va a cansar este este john le va a quitar piernas y por ahí puede entrar a noquearlo no y repito este rider no es este bien chenco nos podemos comparar mucho pero te digo sergi confiaba más en su en su poder y en su aguante sergi es más un noqueador tiene 70 71% de knockouts y no sé también este creo que puede ser incluso más entretenida esta función que la canelo rider que fue una pues buena pelea pero igual creo que la mayoría sentimos que pudo haber sido un poquito más no que pudieron haber noqueado a a rider pero bueno canelo fue fiel a su estilo y también aguantó bastante bien este este john rider pero te digo va a ser distinta con este jaime porque le gusta más o al menos tiene la capacidad de pues ponerse ahí enfrente y incluso lo que le avienten pues pues aguantar también la pues está más está más joven ahí le ayuda a la edad pero creo que puede noquear a john rider en esta en esta pelea miguel tengo entendido que el único knockout de este rider fue contra nick blackwell ahí en el 2015 entonces pues no sé cómo la cómo la ves tú antes de dar ahí el el pronóstico final mira bueno antes que nada recordarles que en este canal van a encontrar material original de jaime munguía tenemos ahí unas pequeñas declaraciones que nos regaló para el canal ahí en un pesaje en el que estuve y también una declaración de john rider ahí a los dos los hemos este entrevistado tenemos material como repito original de de ellos y pues los los conozco en persona los los he visto de frente y puedo hablar pues precisamente de las fotos que acabo de poner ahorita de la forma física de jaime munguía hoy en día contra gonzalo coria peleó en 160 libras y se veía deshidratadísimo el día que lo que lo conocía jaime munguía se veía flaquísimo como como chupadísimo de la cara muy muy flaco muy desgastado nada que ver con lo que vemos en esta foto nada que ver a jaime munguía con con lo que vemos y lo vi más alto que yo ahorita ahorita yo mido 180 ahorita les voy a dar la estatura de de jaime munguía y lo vi un poquito más alto que yo mido 183 de y como les comento lo vi en persona y nunca habíamos visto a jaime munguía así y así con este este físico con esta preparación atlética y y hay un rider que lo conozco en persona también es un peleador más chaparrito también lo veía más más chaparrito que yo cuando lo entrevisté ahí ahí de frente e inclusive lo pueden ver aquí en la en la foto se ve más chaparrito y aquí es donde yo creo que importa mucho el físico importa mucho el físico por como se ve jaime munguía y como se veía en 154 y en 160 que le costaba mucho dar el peso yo creo que 168 es el peso ideal de jaime munguía daniel el peso no el que no se tiene que matar para para entrenar inclusive también hace la semana pasada creo que dijo quien no sabe cómo daba la 154 y y veo a un jaime motivado es acaba de ser padre es este padre primerizo acaba de tener a su hijo se ve concentrado sanfer su empresa que es su promotora lo está llevando ya le está invirtiendo más a su preparación física a su entrenamiento y podemos llamar la etapa de entrenamiento con eric morales una etapa de experimento en la cual yo creo que nunca hubo un proceso serio daniel al 100 por ciento por yo creo que y a lo mejor me equivoco pero yo creo que eric morales es una persona un poco informal en la cuestión de entrenar a alguien específicamente creo que es una persona que tiene muchísimas cosas que hacer en su día o en sus días y no no estaba listo para tener a un peleador y darle el 100 por ciento de su tiempo inclusive ahorita ya creo que está preparándose para una candidatura a algún puesto político en en tijuana o en mexicales no no tengo entendido donde creo que en tijuana este y y pues eso también nos nos deja ver la seriedad que tenía eric morales no con freddy roach si ve como esa impresión el terrible de que no es como como muy formal no pues si como formal si si claro y a este freddy roach fuera de su gimnasio fuera de dar entrevistas de boxeo nunca lo vas a ver hablando de otras cosas ni ni como invitado irse a otro estado a a dar un podcast o a dar otra declaración daniel a freddy roach siempre lo vas a ver concentrado en el boxeo porque es lo que ama no aquí carlitos romero hola dios los bendiga en nombre de cristo jesús y sigan adelante muchísimas gracias carlitos buen fin de semana gracias igual igualmente y y si vemos a un jaime que yo la verdad no vi ningún paso en ascenso con con eric morales y ahora lo veo concentradísimo enfocadísimo contento lo veo saludable y y creo que vamos a ver a un jaime munguía que quizá ya hemos visto en su instinto asesino por ejemplo con este eliam smith daniel lo vimos con un instinto asesino alto que fue a que le conviene a munguía no caer o ganar boxeando yo creo que no caer yo creo que no caer le conviene a jaime munguía y no creo que deba boxear en esta pelea tanto porque no es el estilo para ganarle a a john rider para empezar boxeando no es el estilo john rider boxea bien también se mueve bien tiene buenas piernas yo creo que el estilo para ganarle a john rider es presionarlo buscar los golpes al cuerpo y y rematar arriba y creo que es lo que va a hacer jaime munguía y creo que es lo que lo va a mandar a hacer este freddy roche es una persona te digo con un icu altísimo del boxeo daniel freddy roche que sabe lo que tiene que hacer un boxeador para ganar una pelea no no le va a inventar nuevas fórmulas para un boxeador y que ya está establecido con su boxeo no le va a inventar nada nuevo le va a decir que con los recursos que tiene eso es lo que necesita para ganarle a este a tal peleador pero pero aquí porque daniel no pone la cámara por guapo por feo yo creo que por guapo yo creo que por guapo este este daniel y ya ya pronto la pone ahí es una sorpresa que tiene daniel sorpresa pero bueno ya y luego les adelantamos más este pero bueno como regresaba lo de freddy roche no va a inventar nada para que le ganen a otro peleador si ve una deficiencia hacia el otro peleador freddy roche lo va a explotar y y eso es lo que va a hacer lo va a hacer este jaime munguía va a hacer el peleador que ya hemos visto anteriormente pero con mejores golpes mejor lo van a pulir más y esos movimientos en ángulos que son los que ha hecho freddy roche al 100% de sus peleadores el movimiento después de tirar el gancho quitarse el gancho moverse y rematar nuevamente con sus con sus peleadores hace esas combinaciones y son efectivas son efectivas son básicas y son efectivas y jaime munguía tiene ganchos poderosísimos daniel muy muy fuertes pero ahora van a venir más fuertes y más potentes y les voy a decir por qué freddy roche es el boxeador es el entrenador desde mi punto de vista que mejor pule los ganchos en todo el box es el es el entrenador que sabe pulir un gancho de izquierda sobre todo a la perfección o un gancho de derecha y van a ver la diferencia de los de los golpes de jaime munguía con un gancho perfeccionado o moldeado a la freddy roche lo van a ver estoy estoy seguro que que va a pasar eso y yo veo a jaime munguía demoliendo a a este a a john raider daniel en menos de nueve rounds lo veo demoliendo lo que creo que freddy había pues dicho que en el round ocho por ahí del round ocho lo lo noqueaba no y si es bastante o al dejar aquí tenemos un comentario de para gary cuatrimicuaro este munguía va a ganar por knockout y creo que según yo es para gary cuatrimicuaro para gary cuatrimicuaro pero sí creo que todos estamos esperando desde aquí de méxico que este munguía no que y creo que si es una buena posibilidad de miguel por eso te decía que me sorprendió un poco que muchos no le están dando chance y aparte como tú ya bien mencionas está con frey roche que ya es pues es un entrenador legendario sí ya es legendario no no lo con todo respeto no se le puede comparar con este el terrible y si se le ve una cara completamente distinta no a este este jaime sí y físicamente se ve también impecable no tú tú lo habías visto así así con este físico no no creo que no de hecho creo que ni lo había cuando pusiste la foto ni lo reconocí tal cual se ve completamente distinto este este jaime creo que va a noquear miguel creo que va a noquear a john rider y creo que va a noquear con algún golpe al cuerpo ah ya para angari que te digo que era donde era el buen jaimito el cartero no jaimito el cartero donde era jaimito el cartero era de no me acuerdo ahorita si alguien lo sabe que lo escriba pero según yo no era de tangamandapio tangamandapio era de tangamandapio sí para angari que tiene mi corazón es un trabalenguas trabalenguas sí son trabalenguas este pero bueno gracias por los datos y por recordarnos al gran jaimito el cartero no que que si alguien no lo sabe llegó porque se salió don ramón no del programa este pero pero bueno ahí tenemos datos de todo tipo aquí en la web también es eh don ramón fue boxeador en la serie no y este y torero dicen que de los buenos pero bueno aquí pues ya que se queda nuestro pronóstico daniel yo creo que jaime munguía ya está para ser una super estrella eh yo creo que empieza el año con el pie derecho tiene todo para salir adelante y john rider es un peleador con gran corazón un peleador eh fuerte un peleador con garra no va a vender barata eh la pelea va a ir a buscar la victoria también él y no es que no le dé oportunidades daniel simplemente que se las veo muy muy difíciles muy complicadas eh vienen contra un peleador motivado que quiere eh pues llegar a las grandes ligas ya está llegando a las grandes ligas jaime munguía y john rider lo va a dar todo eh se va a morir en la raya si se lo logra pues me va a callar la boca a mi john rider daniel pero yo creo que eh se va a morir en la línea john rider nos va a dar una buena exhibición y si llega a lastimar a jaime pues que bueno no que se ponga buenísima la pelea se ponga buenísima la pelea daniel eh que prueben también nuevamente jaime munguía el corazón de jaime eh sería un tirasasazo yo creo que va a ser una muy 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 buena pelea daniel para garicutirimicoro no es un pueblo no no es un trabalenguas y es para garicutirimicoro si si miguel pues bueno ya dije mi predicción eh no queda me quedo con el knockout de jaime munguía este y si va a ser este creo que este ya sería su paso a las a las grandes ligas no creo que la pelea con Sergi Derevyanchenko fue como ese ese comienzo porque la verdad sus anteriores peleas pues eh tal vez dejaron poco que desear no para para muchos pero esa esa pelea con Derevyanchenko fue repito fue una gran pelea una de las mejores del año pasado y ese fue su como centrada y esta va a ser como su su graduación por así decirlo no creo que va a ser una una pelea porque no se enfrenta a cualquier peleador y eh de ahí para adelante no este 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 jaime munguía si si yo creo que la verdad pinta bien es un matchmaking ideal lo que le hicieron a jaime munguía eh con john rider y sobre todo también por por la pelea que viene de john rider no viene de pelear con canelo le aguantó los 12 rounds en su tierra de canelo en guadalajara estuvimos en la función tú y yo daniel ahí viendo esa pelea muy buena pelea también de john rider y de canelo victoria clarísima para para canelo daniel eh va a noquear a rider lo que no hizo el canelo y precisamente eso quería llegar que si munguía noquea a john rider eso es con lo que se va a quedar la gente o sea que no no hizo lo que canelo no pudo noquear a john rider y esa es la gran oportunidad para que cobre su cheque al portador a la hora de buscar una pelea jaime munguía no daniel con con alguien más si y ahí van a venir también las comparaciones no con el con el canelo por como justo aquí nos comenta va a ser lo que no hizo el canelo no y ese ya va a ser casi como un un titular no ya lo estoy viendo si si no que a jaime aquí en todo méxico este le quiso lo que el canelo no no pudo no y y pues como ya comentábamos también en programas anteriores creo que el canelo se siente ya como estancado ahí con con eddie este y y Jaime viene pues a otros aires no con con freddy roach eh un cambio importante y mientras el canelo pues sigue piel a su estilo si lo quieres ver así no pero eh que ya lo mejora mucha gente no pues ya nos sorprende como antes o no sé ya no ya no se habla tanto quizá de de canelo o de sus knockouts impresionantes y y munguía puede traer eso de nuevo no a eh digamos en pues en la división y en haciendo como un paralelo ahí con el canelo no de de que munguía es este es un noqueador brutal no es un monstruo y y si seguramente que trae el poder eh en la división si si no queda seguramente pues se va la gente se va a quedar con eso no que hizo lo que el canelo no no pudo y pues al final te digo si no queda pues va a ser verdad no y como tú dices va a ser su va a ser su cheque y y este pues yo espero que que de verdad no que si aparte se pone inmediatamente en el top 3 top 4 eh jaime munguía de la estaría en esa lista de los mejores 168 y pues que mejor pelear con los mejores 168 aquí dice carlitos el canelo le dio chance a raider es para cotizar a munguía cuando este último no que a raider yo creo que no le dio chance a raider eh daniel eh la estuvimos ahí en la pelea y más bien yo creo que raider tiene mucho corazón y si le dio chance pues está mal no está mal porque no se debe de dar chance en el boxeo no ni siquiera en el fútbol lo he escuchado cuando jugaba cuando existía ese equipo del barcelona increíble donde jugaba mese y otros decían que así fueran ganando uno cero siete cero no iban a dejar de atacar porque sería una falta de respeto y yo creo que así son los los equipos grandes y también la los los deportistas grandes no o sea no no porque vayan ganando cinco cero en el tenis van a aflojar eh y y y dejarse empatar o dejarse alcanzar no eso eso no lo deberían de hacer ningún deportista elite y y de alto rendimiento no yo no creo que le haya dado chance canelo canelo es una leyenda eh pues si tiene todos los este argumentos para ser leyenda Daniel no sé si sea eh una leyenda de época en la parte en la parte eh eh promocional en la parte financiera en la parte de medios yo creo que sí eh canelo es bueno pero no una superestrella yo creo que sí es una superestrella eh eh mundial eh eh yo creo que es el top uno top dos de las superestrellas mundiales junto con Gervonta Davis pero no no necesariamente ser una superestrella lo hace el mejor boxeador de la actualidad yo no creo que sea el mejor boxeador de la actualidad eh yo creo que hay mexicanos que están encima de de él de él hoy en día eh y y bueno ahí ya está a ver otra cosa el canelo si es una superestrella es el Chávez del siglo XXI eh no sé no la eso sí no lo no lo podemos comparar eh eh Chávez eh fue de otra época son épocas diferentes y no si si te refieres a a lo que vendió Chávez eh en el en los mil novecientos ochenta en los ochentas y noventas y lo superó ya Canelo a a Chávez en la en cuestión de ventas en cuestión de 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 otras este eh eh logros económicos Daniel inclusive también de reconocimientos eh boxísticos como todos los títulos pero el que sea o sea ahí si no hay como llevarle la contra a nadie de Canelo ¿no Daniel? de 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 que ha ganado todo ha sido campeón en en cuatro divisiones ha logrado lo que en cinco divisiones perdón ha logrado lo que ningún otro eh peleador mexicano lo ha hecho sí pero si somos exigentes y si vemos a detalle pues tenemos que ver todo lo que cómo lo ha logrado ¿no? cómo lo ha logrado y yo nunca he sido un canelo lover ni siquiera un hater simplemente simplemente siempre hemos sido objetivos con canelo Daniela y cuando se ha enfrentado rivales de alto rendimiento hemos estado a inclusive apoyando esas peleas ¿no? como cuando se enfrentó a plant cuando se enfrentó a a quién más Daniel ahorita recuerda a Billy Joe a Billy Joe Sanders eh que mucha gente lo criticaba ¿no? a Vivol eh que nosotros le dimos nuestro pronóstico a Vivol Carlitos Romero de ser de Guadalajara es de Panamá Carlitos Romero que soy de Jalisco dice Carlitos sí yo creo que el canelo sí es todavía una una súper estrella pero si quiere mantenerse ahí el firmamento creo que eh debería agarrar peleas pues ya Carlitos es bueno perdón perdón que te interrumpa ahorita regresamos rapidísimo Carlitos es de de Panamá tiene un canal ahí junto con Moisés de República Dominicana a Superboxeo lo pueden seguir también los invito a que chequen su su canal Superboxeo muy buen análisis de boxeo y discúlpame Daniela la la interrupción sí que ahí ponga Carlitos su su YouTube bueno su el link pero sí decía que Canelo sigue siendo una súper estrella sí sí es una súper estrella si se quiere si se quiere seguir ahí en el firmamento pues pero tomar peleas que a lo mejor a la gente le interesan y el canelo no tiene que hacer a lo que la gente le interese al final ¿no? y creo que lo lo ha dicho sino que pero hay tu negocio pero pero ahí sí mata la pasión ¿no Daniel? o sea porque mata la pasión porque se rumora ya hay rumores fuertes de Canelo Charlo sí contra el otro el otro Charlo ¿no? sí 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 o sea ¿a quién emociona eso? o sea tú dime ¿a quién emociona? a nadie o sea de los de los aficionados duros del boxeo ¿a quién emociona eso? sí no o sea sí va a ser otro logro económico sí le va a ganar a otro campeón y va a tener otro campeón en su lista pero ¿a quién emociona realmente no? o sea todo el mundo sabe que la pelea que debe de ser es Benavides Canelo Benavides sí ajá y la están retrasando y están haciendo lo que lo que quiera lo que quiere Canelo como él dice Daniel que él es el rey también ya se le está se está perdiendo el piso yo creo también un poco el Canelo el Canelo boxísticamente es limitado pero llegó lejos es el CR7 del boxeo esa se la compro a Carlitos eh la analogía de del CR7 el CR7 es buenísimo eh y también era limitado CR7 pero era eh es mejor dicho un yo creo que hasta tiene mayor profesionalidad eh CR7 eh que Canelo Daniel porque creo que no bebe ni alcohol este este CR7 no creo que no creo que no creo que no este pero híjole creo que no no está tan o sea sí está limitado el CR7 pero no tanto ¿no? no no tanto no 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 era un crack era un super crack de su posición o algo así pero sí no lo veo no lo veo tanto ¿no? este no 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 creo que Canelo está un poco más limitado de hecho sí digo no era una pelea tampoco CR7 ¿no? pero no 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 estaba pero sí el Canelo pues a lo mejor con esas noticias que salen de que si Charlo de a poco se va apagando y porque a la gente pues ya no le no le interesa ¿no? o sea la última pelea con el otro Charlo pues estuvo bien pero quedó de ver ¿no? sí 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 a Charlo tampoco tampoco fue impresionante ni nada ¿no? entonces por eso te decía que también esta pelea va a ser también creo que va a ser más interesante que la de y más emocionante que la de Canelo Canelo Ryder y ahí van a venir las comparaciones sí sí y son comparaciones naturales comparaciones que no crean que nosotros estamos inventando los promotores ya lo tenían pensado ya tenían pensado que iba a pasar esto que que se iba a hablar obligatoriamente de Canelo durante esta pelea y después de esta pelea porque pues es el el rival inmediato de de John Ryder el el ex rival mejor dicho de de Canelo Álvarez ¿no? y bueno Daniel yo creo que con esto cerramos ahí déjenos ustedes su sus pronósticos como ven esta pelea si creen que Jaime Munguía va a noquear si creen que va a ganar por decisión si creen que John Ryder tiene oportunidad de ganarle a Jaime Munguía si creen que que le pueden noquear a Jaime Munguía este John Ryder denos su su pronóstico ahí déjenos sus comentarios denos likes o dislikes y pues yo me despido Daniel ahí a Jaime Munguía